La Trinidad está preocupada. Hemos tenido problemas con los nativos. Se cayeron las comunicaciones, pero todo está de nuevo bajo control. Si la situación se vuelve insostenible, intervendremos. No lo haréis. Estoy aquí por algo. Fui elegido para esto. No fallaré. Más te vale. ¡Eh! No fallaré. ¿Qué... qué haces aquí? No lo sé. No lo recuerdo. ¿Qué está pasando, Lara? Tengo miedo. Lo siento mucho. No pensé que irían tras de ti. Es todo culpa mía. Pero, ¿quiénes son? ¿Qué quieren de ti? Lo mismo que buscaba mi padre. ¡Oh, no, Lara! Te dije que no hicieras esto. ¡Dales lo que sea que quieran! No es tan sencillo. Aguanta. Voy a sacarnos de aquí. De algún modo... No la toques. Por favor. Por favor. ¡Habla! ¡No! ¡No, cabrón! ¿Dónde está la Puente Divina? ¡Para! ¡Por favor, no sé dónde está! ¡No! Es suficiente. No lo sabe. ¿Estás... ¿Estás con ellos? No puedo creerlo. No podías dejarlo estar, ¿verdad? Sabía que acabarías llegando hasta aquí. ¿Y qué esperabas? No tiene por qué ser así. Buscamos lo mismo. Nos vendrías muy bien. Quieres dar un sentido a tu vida. Y podemos ofrecértelo. Tienes que estar de broma. ¡He visto cómo opera la Trinidad! Eso es un no. ¡Es un que te jodan! Dime, Ana... ¿Cuándo te reclutó la Trinidad? ¿Antes o después de empezar a tirarte a mi padre? Yo amaba a Richard. Pero el idealismo lo cegaba. Y lo destruyó. ¿Qué harías con el artefacto? ¿Mostrárselo al mundo? ¿Redimir el buen nombre de tu padre? ¿Sigues siendo una ingenua? Una niña asustada... ...que sigue a trompicones los pasos de su madre. ¡Esto se acabó! No. Aún no. Tú y yo... ...aún podemos estar juntas en la historia. Piénsalo. Claro. ¡Esto aún no ha acabado! ¡Cabrón! Será la única forma que sabe de comportarse. Pensé que estaba sola. Yo también, pero... ...aquí estamos. ¿Cómo he de llamar a mi nueva compañera? No hace falta. No voy a quedarme. Constantine no tiene mucha paciencia. Yo tampoco. Ya veo. Bonito truco. ¿Puedes sacarnos de aquí? ¿Cómo que sacarnos? No sé quién eres ni por qué estás aquí. Lo siento. Pero no estoy para confiar en nadie ahora. No llegarás lejos sin mí. No sabes lo lejos que he llegado. ¿Qué sabes sobre ellos? Una secta. Antigua y secreta. Están convencidos de estar haciendo la obra de Dios. Por lo que he visto, no me parecen muy santos. ¿Y qué pretendes hacer con eso? Lo sabrás cuando se me ocurra. Cuidado. Lo habrán oído. Pues con más razón tenemos que salir de aquí. ¿Hay alguna salida? No, pero he encontrado algo que podría ser útil. Ten cuidado. No queremos llamar la atención. ¡Puedes salir! Espera, déjame salir Puedo ayudarte No me fío de ti Quizá no seamos enemigos Sí, yo lo sé Y sospecho que tú también Trabajo mejor sola Conozco la zona Y las instalaciones Aprendo rápido No tengo ninguna duda A lo mejor puedo ofrecerte algo más valioso Sé lo que estáis buscando Gracias Me llamo Jacob Lara Coge esto Por si nos separamos Tenemos que seguir Los guardias harán la ronda en cualquier momento ¿Sabes dónde está la salida? Sí He tenido bastante tiempo para estudiar este lugar Empezamos la invasión ¡Puedopmelo! No, no, no.